Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de Minecraft Y bueno, pues en esta ocasión estamos en el Pit Spliff de Cubecraft Con un invitado Que es Adael Gamer Saluda a Adael Hola Y bueno, pues como siempre Su canal estará en la descripción Y vamos a ver que habilidad nos dan estos meloncitos No, 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 me dio náusea Ah, no, no, me dio náusea Ay, ay, ay Me hago invisible y comienzo a trolear Porque soy... No veo Porque tengo mucho swag A ver, voy a ver si lo tiro Solo somos tres, en serio Aquí no se puede empujar, en serio No A mí me encanta trolear de esa manera Te voy a tirar, te voy a tirar Adiós No, no, es una vida Solo una vida, en serio No, me tiró What? Smoke, Smoke Forever ¿Qué es ese? One for Smoke A ver, vamos a parkour minigame A ver Vamos a parkour minigame Me encanta este minijuego Vale, ya estoy PM2 PM2, ¿estás? No te veo No te veo, my nigga PM2? Ajá PM2, ah, ya Ya Espérate, tengo que esperar cinco segundos Ah, yo también Listo Ahí está Aquí estoy con Cupcake Listo Con Aquí estoy con Kubkut Saluda Kubkut Es chica Típico que es chica Y en verdad es un friki Hay quien si hace eso, eh La verdad No voy a mencionar nombres Pero Te digo yo que si hay gente que hace eso Mira aquí De Jesús Va a empezar en cinco ¿Qué dice esto? Parkour minigame Welcome Ok Eh Eh What the fuck Tienes que tirar Ah, tiro a A my nigga Esta Cupcake Tienes que agarrar los diamantes, eh Por si no sabías Ahí me caí Tienes vidas infinitas Eh Cuando El primero que agarre Diez diamantes Este ¿Cuáles diamantes? Ya no veo nada Los bloques de Ah Sí, sí, sí Los bloques de diamante Mira, mira, ahí hay uno Ahí hay uno Tengo punto El primer punto es para mí Es buena onda Porque soy pro Jaja Mira, los Estos bloques de hierro No, te dan súper salto Está Que están genial TNT wasu moned Be Kubkut Que troll Ay What the fuck Lol Diamante Diamante No, ese es mío Es mío Ese no es tuyo Es mío No 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 Hay muchos diamantes Y nadie los agarra En serio Tan malos somos Ay Ahí caigo Tan malos somos Mira, dos diamantes De una No No Te tiré Ah No el otro 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 my friend Ay Mira, aquí hay un bloque de hierro Lo Los otros dos bloques Ah, joder Especial Halloween Parkour minigame Va a ser un especial Halloween para tu canal Eh, no sé Este, la mayoría está haciendo especial Subiendo Five Nights at Freddy's Sí, pero yo Yo lo haría, pero Como, ya ves Mi PC Ah, sí Ya sabes Pero pronto, pronto No se preocupe Ah What? Use phone Llevo seis puntos Ah, me tiraste Ay Ay Pero no somos team Eso sí No, no No me tires Scoopcake troll Super troll Que troll Que troll es Scoopcake La voy a tirar Ajá No QCrew Estamos en el Servidor de Cubecraft Por si no sabían Eh YP Cubecraft Punto Games Punto Net Algo así Ay De todas maneras Se los voy a dejar en la descripción Me muero Lol No puedo saltar No Te tiro, te tiro Ay Bye Ah, no puedo saltar Rayos No, me caigo En serio No, no puedo apretar Ni la barra espaciadora No, me caí Please Ahí Ahí Listo, otro punto Otro puntito Ah, en serio No lo agarré yo Lo agarré Yo apenas llevo uno Ah, sí, sí Cubecute Solo está trolleando Por eso no lleva ninguno Cubecute Es troll Vamos, que no gane Que no gane El de la capucha El de la sudadera Ah, no, no, no Me tira Lol Que troll Ay Vamos No, no me tires Cubecute No, va a ganar ese De la capucha Joder A ver Me suicido La muerte A ver ¿Dónde está? Mira Ahí hay tres puntos Ya ganó Jesús Queda de siete Contra diez Y uno Y cero Lol Lol ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué laga? Ay Me dio un lag Estoy en el lobby Ok Bueno, ven, ven, ven Para despedir el video ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí A ver Shoot everyone Everyone No te veo Yo tampoco Ay, rayos ¿En qué lobby? A ver Vamos Mira, si quieres Vea Skywars Ah, bueno Y vea Skywars Y Lobidos Todo lo que estamos Haciendo para despedir Un video A ver Listo, listo, listo A ver Para que no haya lag Aquí Shoot friends Solo mostrar Amigos Amigotes Amigotes de corazón Así que bueno Pues Esto ha sido todo Espero que les haya gustado No olviden Dejar su like Que ayuda muchísimo Y visitar el canal De Adelgamer Que bueno Pues estará en la descripción Y pues nada Esto ha sido todo Y nos vemos hasta la próxima Like Caso Hasta la próxima Chao De Por cierto Sube Minecraft Pocket Edition Pero pronto va a subir de PC Así que No duden en visitarlo Chao Ninguna dificultad Ninguna dificultad Ninguna dificultad Ninguna dificultad Ninguna dificultad